¡Gracias! Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. En la vientre a mis manos para la batalla, puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía, Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es libertador. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. La vientre a mis manos para la batalla, puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía, Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es libertador. Él es libertador. Él es libertad.